¡Ven, Zoe, vamos! ¡Amor, se ve genial! ¡Es lo que necesitamos! ¿Cuánto dijiste que costaba? En este momento tenemos una oferta especial... ...con un crédito a 48 meses sin intereses. Con garantía de dos años para las piezas y el funcionamiento. ...la droga, la droga, el jardín, las reparaciones... En la noche, pasa al modo de la interés. ¡Venga conmigo y procesaremos el pedido! Disculpe, ¿cuánto cuesta ese de allá? El M&M 800 es un poco más costoso, pero tiene muchas más funciones. Gracias. Más costoso de muchas funciones. No me gusta este tipo. Ahí está. Fue un poco difícil repararla. Estaba muy mal. ¿Qué me dijo que le pasó? La arrolló un auto. Solo un accidente. Ah, entiendo. En fin, ya está como nueva. Pero tuvimos que reiniciarla. Tuvimos que borrarle la memoria. Espero que no haya problema. No hay problema. Bien. ¿Le tiene algún nombre? Mi hija lo hizo. AX-400, registra tu nombre. Cara. Mi nombre es Cara. No hay. No hay problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.